Música Es por eso que se hace de la pelota casi sin proponérselo Pelota arriba con Prey de por medio también, profe, por si acaso Ahí lo desplaza Al final el despeque largo de David Valencia sobre la mitad de la cancha Donde va anticipando Jorge Enrique Flores Carden al destaco, le rebota a Vicio Va defendiendo Jorge Enrique Flores Sale ante la marca de Oh my God Revolución de Rampaño nuevamente Con Flores Flores cambia el ritmo para sacar la mano Oh my En el centro Pazada 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 Hace la marca de Melan Engancha hacia adentro, sigue Flores, dos en el camino Otoma Pérez Callejón Rigobierto con Flores, le puede pegar a Flores Gol Le queda Riquelme, rebota, atención, le pega a Maga Muy bien Riquelme, le quedó a Flores el centro Gol 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 Para que se sume a la zona medular Flores, la pibe Ramallo, que se desalentó en la carrera, que llevaba en dirección diagonal al área, el remate de Conejo. 10 millones de personas con Conejo, que se despega en buena posición de los asumbos, el Darío gole ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!